Televisa presenta No tiene piedad el viento en tu contra No puedes volar con tus alas rotas Qué triste es ser buena y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar a quien amar Llevas escondidas, abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Hagas con tu vida Por ser la mal querida Llevas escondidas, abiertas tus heridas Para siempre Y era cierto No había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y te herí por accidente Gracias Gracias ¿Casia? Creo que se equivocaron y te dieron otra llave de mi cuarto En lugar del tuyo, ¿no? Es que olvidé cambiar la reservación para tener dos cuartos ¿Y ahora qué vamos a hacer? El recepcionista me dijo que todo estaba lleno Qué pena, Casia Yo pensé que tu mamá iba a viajar conmigo Por eso fue que pedí la habitación así Con flores y campañas, fresas En fin, voy a la recepción Sí, sí, vamos a ver qué pueden hacer Bueno, y si no tienen otro cuarto Que nos ayuden a buscar hogar en otro hotel No, Cristina, tranquila No pasa nada Siéntate, por favor Solamente quería saber Es mejor tener todo, claro Sigue siendo la misma de siempre Sincera y dándole su lugar aquí nada más ¿Y eso es digno de admirarse en una mujer? Yo recibo lo mismo de Esteban Bueno Ahora solamente tengo que descubrir Por qué el destino nos volvió a juntar Porque no creo que haya sido nada más Para organizar tu exposición de fotos Bueno, tal vez esto sucedió Para que yo te haga ver Que tú también puedes rehacer tu vida El problema es que no he encontrado a la mujer ideal Seguro hay muchas que quieren estar a tu lado Y no sé por qué tengo la impresión De que Katia puede estar interesada en ti Quiero mucho a Katia Y es muy guapa Pero pues no es mi tipo Además es demasiado joven Bueno Ya llegará la mujer perfecta para ti Sí, efectivamente Ya llegará Me da mucha pena, señor Pero no De hecho, tengo personas en lista de espera Y ya hablamos a todos los hoteles Pero no hay lugar ¿Tienen prisa? Pues sí, es que tenemos una junta en un ratito Quisiera ayudarles Pero lo más que podemos hacer Es ponerles una cama extra En lo que vemos si hay alguna cancelación No, no, no No, no Está bien Así deje ver si por nuestra cuenta Encontramos otra cosa Pues sí, pero es que hay que irnos ya O vamos a llegar tarde con Pereira Bueno, ok Voy a llamar a tu mamá, ¿sí? Entonces Esteban se fue solo con la casa Sí, sí Es que nos dividimos Porque esa cita surgió Cuando yo ya había hecho el compromiso contigo Ay, disculpame Hola Esteban ¿Llegaron bien a Ciudad Real? Sí, pero tuvimos un inconveniente Porque se me olvidó cambiar la reservación A dos habitaciones ¿Cómo? Perdón, pero es que Hasta ayer yo pensaba que ibas a venir conmigo En fin, mira El hecho es que hay un festival en Ciudad Real Y no hay una sola habitación en todos los hoteles Pero vamos a seguir buscando Bueno Pásame a Acacia, por favor Sí, claro Hola, ma Ay, sí, pues ya oíste lo que nos pasó Sí, mi amor Pero si no encuentran lugar ¿Tendrías inconveniente en que pusieran en la habitación Una cama adicional? Pues Bueno, pues si no hay remedio ni hablar Es lo que nos ofrecieron en el hotel Pero Esteban dijo que no A ver, ma Te lo paso ¿Sí? Le dije a Acacia Que si no encuentran otro lugar Pues que pongan otra cama en el cuarto No No, no, no Yo no quiero incomodar a Acacia Yo puedo dormir en la camioneta ¿Pero cómo crees que te vas a dormir ahí? Acacia dijo que no hay problema Está bien, ya veremos Ahora nos vamos con Pereira Y después te llamo Te amo Yo también Cuídense ¿Algún problema? No, no, ninguno Bueno ¿Y qué procede ahora con mis fotos? Pues que ya hicimos la selección Pero me gustaría ampliar algunas Y poner otras en algún formato más profesional Bueno, las traje todas ¿Quieres que yo me encargue de eso? No, no, no Con que le entregues todo el material a Katia Es más que suficiente Ella siempre se encarga de los montajes La prensa Las invitaciones Y wiri, 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 wiri Pero En lo que se desocupa Con Germán ¿Me aceptas otro cafecito? Me quedan extraordinarios Está bien, está bien Acacia No pasa nada Si duermo una noche en la camioneta Ay, Esteban ¿Cómo crees? Además de incómodo Es muy inseguro Así que ni modo Vamos a hacer de cuenta que Que somos compañeros de corte Yo sé que lo haces de buena fe, Acacia Pero no creo que para ti sea nada como Me sentiría peor si duermes en la calle Bueno, a menos de que ronques como un león Porque entonces siempre quiero dormirme en la tina Así me gusta verte, sonriendo La verdad es que me cuesta mucho trabajo Hay momentos en los que siento que no puedo Que este vacío que tengo aquí no se va a ir nunca Pero al menos ahora tú me lo estás haciendo más fácil Bueno, está bien Si tengo que dormir en el suelo En la tina O donde sea Valdrá la pena con tal de hacerte sonreír ¿Nos vamos? Cristina, por favor Tu café especial Gracias Y... Acacia cayó en una crisis nerviosa terrible Pobre El primer gran amor nos pega tan fuerte Que nunca se olvida Mi hija estaba muy ilusionada Y a su edad uno se enamora Y cree que eso va a ser para toda la vida Que nunca va a haber alguien más Sí Recuerdo que desde aquella vez que tú y yo nos reencontramos Ellos ya tenían problemas Pero tu hija es muy hermosa Me imagino que le deben desorrar pretendientes Dudo que quieras salir con alguien más en un buen tiempo No la conozco Se va a refugiar en la hacienda ayudándonos a Esteban y a mí Pues cuídala mucho, Cristina Y sería mejor que tú te encargaras de ella y no su padrastro Esteban también la quiere como una hija Y si hay que la va a ayudar mucho Pues sí, pero... No es lo mismo Yo pienso que tu amor, tu dulzura, tu compañía, tu apoyo Sería lo mejor para ella ahora Y es en serio, Cristina No la dejes sola Me da mucho gusto comprobar que tienes palabras, Esteban Eso nunca debe sudar Y aprovecho para ofrecerte una disculpa, Cassia No tuvimos un buen comienzo y fui muy duro contigo Ojalá de ahora en adelante nos llevemos mejor Porque quiero seguir viendo los asuntos de la hacienda Aprender más y darle a usted el servicio que se merece Eres inteligente y decidida, igual que tu madre Por cierto, qué lástima que no vino Cristina, tenía ganas de verla Ya será para la otra Aún nos faltan varios pagos y seguiremos cumpliendo Porque además queremos seguir haciendo negocios contigo Como antes Bueno, pues por mí, adelante Hola, mamá Ya salí de la junta con Héctor ¿Cómo te fue, hija? Muy bien Ya están en marcha los preparativos para la exhibición Y me vine a comer Qué bueno ¿Estás con Héctor? No No, no, no Vine al restaurante, al que siempre vengo con Esteban Pero, hija, no comas sola Me gusta venir aquí Fue el primer lugar donde me invitó a comer Me acuerdo que el pobre con trabajos juntó para pagar la cuenta Pero no me aceptó ningún peso Siempre has sido muy orgulloso Para bien y para mal Porque ahora que se ha puesto de celoso Pues sí, pero Hoy me di cuenta de que puede que tenga razón Porque Héctor... ¿Héctor qué? ¿Pasó algo? No No, no, mamá Solo fue una sensación de que... Ah, no sé, no sé Yo creo que Héctor se siente solo Sí, de acuerdo Nos vemos en tu oficina Voy para allá ¿Otro compromiso? Sí Pero me alegra mucho haber comido con ustedes Y platicar opciones de hacer más negocios Gracias por hacerme sentir que puedo ganarme de nuevo su confianza Bueno, como está el Festival Culturales Conseguí a tu mamá y a Esteban unos boletos para el teatro Pero supongo que ustedes dos podrán disfrutarlos por igual Los tengo en la oficina por si quieren ir por ellos Claro que sí, muchas gracias ¿Buenas? Manuel ¡Manuel! Luisa, ¿qué estás haciendo aquí? Llevo horas esperándote Quería saber cómo te había ido en la terapia Más o menos Los ejercicios duelen mucho Qué mal Me gustaría poder ayudarte No puedes, gracias Bueno Vine también porque Arturo nos vio ayer en la capilla ¿Y esa qué? Él me dijo que tú solo estás jugando conmigo Y que no me quieres bien Y pues no, no sé Me sentí muy mal Pues entonces mejor terminamos ¿Qué? No, no No, por favor, no Luisa, yo no quiero que te sientas mal Como las cosas no pueden ser de otro modo, pues Tú me dijiste que era solo por un tiempo No sabemos por cuánto tiempo Además, si prefieres creerle ese imbécil que a mí, pues No tenemos nada que hacer jugar ¿Estás celoso? Obvio no Si me estoy enojando es porque Pues no soporto a ese tipo, nada más No estás celoso Pero no te preocupes, Manuel Yo solo te quiero a ti Desde que éramos chiquitos Lo único que me imagino es estar así Entonces hay que terminar lo que pasamos en él, ¿no? Perdona ¿Es la casa de Edelmira Pérez? ¿Quién? Edelmira Pérez Ah, sí, Perla Sí, también me ha dado ese nombre Pues es el que les da a todos Porque su verdadero nombre no más no le gusta Ella no está Pero yo puedo atenderte Gracias, pero esto es personal Quiero verla allá Ah, ¿es solo con ella? Bueno, pues puedes esperarla Pero ten cuidado porque es la mujer de Daniel Lo sabía Germán ¿Qué haces aquí? Tú y Edelmira siguen siendo pareja No sé qué te habrá dicho La sobrina de Edelmira Ya me dijo que Edelmira O Perla o como se llame Es tu mujer Y no voy a permitir que sigas Haciéndole daño a Alejandra Acacia Deberías estar feliz porque a Pereira le encantaron las ideas que le propusimos Sí, claro que me da gusto Pero entonces, ¿qué pasa? En la comida estabas más animada Esteban, perdón, pero es que estaba acostumbrada a compartir con Ulises todo lo que me pasaba Mira, ahorita ya le estaría llamando para contarle que Pereira ya me trata diferente Ese infeliz no merece que te pongas triste, ¿sí? Sí, tienes razón Y estoy decidida a olvidarlo, pero... Pues entonces deja de mencionarlo Ese es el primer paso Cuando él llegue a tu mente, piensa en otra cosa, en algo que te alegre Sí, es una buena idea ¿Quieres? Si la otra vez sí te gustó Sí, yo Ah, mira, aquí fue donde te compré esta pulsera Y hay con esta que no me la he quitado, ¿eh? Me alegro Te estás convirtiendo en mi persona favorita para viajar ¿Cómo crees que, hermano? Estás viendo cosas que no son Mira, aquí la sobrina de Elmira vino a apoyarla Porque no ha estado bien desde que terminamos ¿Verdad? Sí Déjanos, dé uno de la comida Con permiso Pero... El Elmira ya sabe que a la única mujer a la que amo es Alejandra Ya lo hablaré directamente con ella, a ver si dice lo mismo Es que no está Veniste a verla, claro que sigues con ella No, no, no Lo que pasa... Ay, Dani Hijo, qué bueno que ya estás aquí Hablé, hablé con el abogado para meter pleito y que me den a mí Y no a la otra vieja, esa loca Es lo que ha sido tan hermoso que me regalaste O sea que además tú le regalaste a ella el local del centro comercial No, 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 no En el último, ¿no? Algo te tenía que tocar, ¿no? Es muy bonita, ¿verdad? Sí, mucho. Pero mejor no. Vamos. Señora, por favor, me voy a llevar esa cruz, ¿sí? No, este va. Acá, ya. Dame tu mano. Hoy, al arrancarte la cruz que él te dio, decidiste renunciar a Ulises y a todo lo que venía de él. Vamos, déjalo atrás. Que esta nueva cruz signifique el comienzo de algo nuevo y maravilloso para ti. Infeliz, ¿cómo te atreves a engañar a Alejandra? Tú sigues con ella. Y usted debería de saber que Danilo está jugando con las dos. No, 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 no es así. Yo siempre he sabido que él siempre, toda la vida así de siempre ha querido a Alejandra. Pues es más, sí, sí me hizo un lado por ella. Si eso es cierto, ¿por qué Danilo está aquí? Porque efectivamente, ella y yo tenemos una relación. ¿De qué estás hablando? De una relación de amistad, de compromiso. Edelmira estuvo conmigo en mis peores momentos y ahora no puedo abandonarle a su suerte. Sí, pues, yo siempre estoy con él por amor. Pues yo ya sabía que, que pues no podía esperar lo mismo de él, pero... Yo le había prometido ponerle un negocio y ahora que lo nuestro no siguió, pues voy a cumplir mi palabra. Ahora, si no se te ofrece nada más, tengo que hablar con ella del problema que le ocasionó tu amigo Ulises. ¿Pasamos, Edelmira? Con tu permiso. ¿Pues decidiste olvidar Ulises y todo lo que venía de él? Esta cruz es un nuevo comienzo. Recoge tu cabello. Si el destino tuvo planes diferentes y te herí por accidente, perdón. Si me solté de ti, si no te defendí... ¿No te gusta? ¿Prefieres que compremos otra? No sé, es que... Me hace recordar todo lo que significaba para mí la cruz que me dio Ulises. No, ya no lo menciones. Ese es el primer paso para olvidarme. Suena muy fácil, pero no lo es. ¿Cómo puedo lograrlo si todo el tiempo estoy pensando en él? Ya, lo vas a conseguir, ¿sí? Lo vas a conseguir con mi apoyo y el de todos los que te queremos. Estos hombres quieren pasar al otro lado. Y como no tienen papeles, nos hacen trabajar sin pagarles. Ándale, a ver si hay que trabajar. Dejen las cosas, ándale, vámonos. Para afuera ya. Para afuera ya. ¿Que no me escucharon o qué? ¿Los fueran los dos? Muélete. A ver, órale, pásele. Ya, rápido. Ahí están las tijeras, las cubetas. Agarren lo que necesitan. Ustedes vayanse a más su parte de ahí que se esperan. Pásenle, rápido. A ver. Van a ir cortando los cubos y se lo van echando a ir las cubetas. Requícate. Pero tengan mucho cuidado de no aplastarlos. El que maltrate una ya no come. Está cosechando droga. ¿Tienes algún problema? Esto es ilegal. ¿No se hace el daño que hace? Ah, pues lo que lo usan lo saben. Y aún así la siguen comprando. Así que sí, dale, pico y ponte a chambear. ¡No quiero que! ¡No! 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 Eres una reverenda estúpida. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te enojas conmigo? Pues yo, ¿yo qué? Yo no sé cómo me encontró ese señor, hombre. No, no, ¿no sabes? ¿Qué hiciste aquí, eh? ¡La dirección! ¡Aquí en el contrato! ¿Cómo se te ocurre? Es que yo no pensé que... Ese es el problema, que no piensas. Ahora sí vamos a estar en problemas porque con todo el proceso legal que se viene ya no vamos a poder estar aquí con el prostíbulo. Pero pues es que, ¿eso qué tiene que ver con todo esto, eh? Me despierto, despierto, idiota. ¿No entiendes? Van a venir agentes judiciales con citatorios y todas esas cosas. Perdón. Pues es que así, pensándolo bien, así tú sí tienes razón. Pero, 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 también pensándolo bien, pues cuando me dieron ese contrato yo te lo enseñé. ¿Pero tú qué? Estabas bien distraído ahí pensando en Alejandro, ¿no? ¡No, cállate! Ay, te dije que yo solo mentiré a tres problemas. Te lo dije, te lo... Los problemas los haces tú. ¡Tú! ¿Qué tal si Germán se hubiera dado cuenta que este es un prostíbulo? No, no, se dio cuenta. No se dio cuenta. Además, ni te deberías de enojarme, deberías de dar las gracias, fíjate, porque vi que le metí por ti. ¡Las gracias! ¡Las gracias! ¡Tú también! ¡Eres una estúpida! No puedes estar abriendo la puerta así en bata como si fuera tu casa. ¡Estúpida! ¿Para qué está Inmelta? ¡Eh! ¿Pero qué tiene? ¿Ah, qué tiene? Que el tipo que vino no puede descubrir nuestra nueva soportada del mundo. ¿Entendiste? Y si lo llegas a encontrar en el pueblo, tienes que decirle que eres la sobrina de Edelmira. ¿Entendiste? ¡Ay, mástica! Estaba tan guapa. ¿Por qué le dijiste, hija? ¡Adiós!